Hola que tal chicos, que el señor les bendiga, que gusto volver a saludarlos a través de esta plataforma en donde hemos llevado a cabo las diferentes clases correspondientes a quinto grado del nivel primario es un gusto poder saludarlos, se que Dios los esta bendiciendo grandemente se que Dios esta haciendo grandes cosas en cada uno de ustedes como escuchamos al fondo, hoy vamos a hablar una vez mas sobre el curso de ciencias sociales hemos de recordar que estamos hablando sobre los diferentes departamentos que conforman nuestra Guatemala San Marcos, Quetzaltenango, dos departamentos de los cuales yo les voy a hablar el día de hoy forman parte de los 22 departamentos territorialmente hablando de Guatemala sean bienvenidos y como les adelanté hace un momento vamos a hablar sobre dos departamentos bien hermosos, bien especiales San Marcos, vamos a hablar sobre el primero de ellos vamos a hablar sobre Candacuchex, vamos a hablar sobre la tierra de frío ese bosque en el cual vinieron los españoles y habitaron este lugar pero hoy les voy a hablar no solo como el municipio de San Marcos les voy a hablar sobre el departamento de San Marcos tanto que hablar sobre nuestra tierra bendita tanto que hablar sobre nuestro departamento querido el departamento más hermoso de Guatemala el departamento y el lugar más hermoso de la tierra sentamos los orgullosos de ser marquenses este departamento es muy interesante porque fue creado el 8 de mayo de 1866 fue el departamento de San Marcos no confundir con el municipio el departamento de San Marcos fue creado el 8 de mayo del año de 1866 es uno de los departamentos más antiguos en haber sido creado o en otras palabras es uno de los departamentos primeros en haber sido creado es importante hablar de San Marcos y hablar de San Marcos es hablar de costumbres hablar de San Marcos es hablar de tradiciones hablar de San Marcos es hablar de lugares hermosos San Marcos tiene el volcán más alto de Guatemala el volcán más alto de Centroamérica como lo es el Tacaná, el Tajo Mulco respectivamente San Marcos tiene el cerro más grande de Centroamérica como es el cerro con sí ubicado en el arquitano marquense de igual forma tiene también la montaña más grande de Centroamérica San Marcos es un departamento lleno de historia San Marcos es un departamento el cual está conformado también por su población cálida, su población amable y como hemos de recordar también se celebra la feria departamental el 25 de abril de cada año es importante mencionar sobre las tres zonas que conforman el departamento de San Marcos lo cual es la zona costera lo cual es la zona céntrica y la zona del altiplano marquense es importante hablar sobre el último municipio fundado de San Marcos ustedes perfectamente lo saben, lo hemos hablado es el municipio de La Blanca este municipio pertenecía a Ocos al municipio de Ocos sin embargo por cuestión territorial, por cuestión económica fue separado de lo que es el municipio de Ocos y pasó a formar lo que es el municipio hoy en día de La Blanca es importante mencionar también que tiene dos playas hermosas lo cual es respectivamente Ocos y La Blanca que en este caso estamos hablando de Tilapa estamos hablando también que los principales idiomas de San Marcos es el castellano y el MAP son dos comunidades fuertemente hablando en San Marcos el departamento de San Marcos es un departamento con mucha historia lo cual hemos de recordar también que la bandera que nos representa está conformada por tres bancas de color rojo, amarillo y verde ampliamente mencionados durante el bloque anterior San Marcos es una historia y que viva San Marcos el siguiente departamento que vamos a hablar es el que a continuación se escuchan al fondo Luna de Xelajo el departamento de Cachatenango ubicado a escasos 49 kilómetros de la cabecera departamental de San Marcos un departamento muy hermoso considerado como la segunda ciudad más importante de Guatemala únicamente por detrás de Ciudad Metrópolis o Ciudad Capital Cachatenango es un departamento con mucha historia de igual forma vemos que el departamento de Cachatenango es de los primeros también en haber sido en haber creado la vía ferrocarrilera de allí también se desprende una canción muy importante lo cual es Ferrocarril de los Altos un departamento que como les indicaba al inicio está ubicado a escasos 49 kilómetros una hora exacta más o menos en el trayecto de San Marcos hacia Cachatenango este departamento fue creado o fundado un 16 de septiembre del año de 1845 es importante mencionar también que este departamento es uno de los departamentos más fuertes de grupos técnicos hablando el departamento de Cachatenango significa lugar donde hay quetzales pero por qué quetzales si recordemos que bueno, lo vamos a ver más adelante en los departamentos siguientes pero el biotopo del Quetzal está localizado en el departamento de Cobán y también acá en el departamento de San Marcos en donde hablamos del departamento del Quetzal pero hablando de Cachatenango por qué el lugar donde hay volcanes la palabra quetzales significa lugar donde hay volcanes data la historia, cuenta la historia que la forma de pago antiguamente o anteriormente era a través de la pluma del Quetzal era a través de la pluma del Quetzal usted compraba un artículo y la primera moneda que fue creada o la primera forma de pago era a través de la pluma del Quetzal imagínese usted iba a la tienda y compraba una libra de azúcar por él por ejemplo y usted tenía que pagar con plumas del Quetzal posteriormente viene lo que es el cacao como moneda y el peso que también tuvimos peso acá en Guatemala y lo que hoy en día conocemos como el Quetzal la historia data también sobre una guerra que sostuvo Tecún Humán con los españoles el cual también vamos a abordar más adelante vamos a observar también que acá como les mencionaba se dio una batalla muy importante entre Tecún Humán y los españoles y los luchés por eso también encontramos un monumento o una estatua en otras palabras a Tecún Humán Quetzaltenango tiene historia Quetzaltenango es un departamento más de nuestra Guatemala la tarea en esta oportunidad chicos en el cuaderno de geografía usted va a dibujar una vez más la bandera de San Marcos usted va a dibujar la bandera de San Marcos en donde va a escribir brevemente el significado de cada uno de los colores de nuestra bandera la segunda tarea en el mismo cuaderno de geografía va a escribir San Marcos como título y va a escribir las tres zonas con las cuales está conformada San Marcos zona costera, zona del altimplano y zona céntrico y va a escribir los municipios que integran cada una de estas zonas por ejemplo, le pongo un ejemplo rápidamente zona costera dentro de la zona costera está lógicamente todos aquellos municipios de la costa marquense por ejemplo, Ocos, La Blanca La Reforma, El Tumbador ya le di algunos de ellos en la zona del altimplano está integrada por el territorio frío y rápidamente yo le doy un pequeño listado usted lo va a ampliar según la tarea está por ejemplo, Ichiguan, San José Oquetenab, Tajo Polco y en la zona centro está San Marcos San Pedro, Sacatepeque, San Antonio Esquipulas, Palo Gordo y usted va a ampliar ese listado que el señor les bendiga amemos San Marcos necesitamos los orgullosos de ser marquenses que viva San Marcos chicos nos vemos en la próxima clase San Marcos San Marcos San Marcos San Marcos San Marcos